Sweden Technology El mundo está atravesando por una crisis ambiental que va desde el calentamiento global hasta la excesiva contaminación a la cual nos enfrentamos hoy en día. El consumo de la bolsa de plástico va incrementando esta problemática y se calcula que cada año se consumen mil millones de bolsas de plástico alrededor del mundo y cada una de estas puede tardar más de mil años en degradarse. Lo peor de todo es que el menos del 1% de las bolsas se recicla, es decir, es más costoso reciclar una bolsa que producir una nueva de plástico. Producto de falta de conciencia ambiental se crean problemas de diversas índoles. Tal es el caso que en el mar se causa la muerte de distintas especies y en el campo tardan 100 años en ser eliminadas. Todo ello sin contar con el gasto energético y producción de CO2 que conlleva su producción. Distintos países se han dado cuenta de lo dañinas que son estas bolsas de plástico para el medio ambiente. Por ejemplo, Bangladesh prohibió las bolsas plásticas, así como también lo hizo China. En Europa, Irlanda fue la primera en poner impuestos sobre las bolsas plásticas en el año 2002. De esta forma se ha reducido el consumo en un 90%. Canadá, India, Botswana, Kenia, Tanzania, África del Sur, Taiwán y Singapur también han prohibido o están en proceso de prohibir las forzas plásticas. El 27 de marzo del año 2007, San Francisco se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir las bolsas plásticas. En Suecia, pese a ser uno de los puntales del trabajo medioambiental, todavía no ha hecho nada al respecto. Nuestro objetivo general de investigación es promover el uso de una bolsa ecológica para reducir la contaminación ambiental. Para ello, hemos realizado una encuesta en varios sitios de Estocolmo en la que distintas personas de diferentes edades y sexo respondieron a varias preguntas acerca del uso de las bolsas plásticas y el perjuicio al medio ambiente. La conclusión que pudimos llegar y en base a la respuesta de las personas encuestadas fue la siguiente. Las bolsas plásticas ayudan de cierta forma para poder guardar basura de sus hogares, pero existe mediano conocimiento de la problemática del uso de estas bolsas y su material, por lo que interesa a los pobladores comprar bolsas ecológicas reutilizables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!